Y les recuerdo, porque hubo en algún momento un pelotudito, digo pelotudito porque no es alto justamente, porque es bajito, digamos en su versión pura del ANCAP, había que ir por la vía revolucionaria. Les recuerdo que las armas las tienen ellos. Y cuando hubo un problema con la fuerza de seguridad, les recuerdo que tanto la oposición como el oficialismo se unieron. ¿Se dan cuenta? Que cuando el carrito está en riesgo, están de ese lado. Y ellos tienen las armas, ellos tienen el monopolio de las armas. Entonces ese mismo boludito después se empezó a decir, no, 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 en realidad lo que hay que hacer es la botella cultural, la botella cultural. A ver, pedazo, imbécil, tarado, la batalla cultural tampoco se puede dar. Porque hay algo que se llama censura. Entonces están bajando determinados programas, están comprando canales, quizás ese imbécil no se enteró. Y la realidad es que por otro lado el trabajo que se ha hecho desde las fundaciones en Argentina tampoco funcionó. Porque si ustedes se fijan, cuando Argentina estaba en el pleno auge del liberalismo, en los 90 hubo un conjunto de personas que debieron evangelizar a la población y llevarles las ideas de la libertad. Les recuerdo que hasta hace poco las reuniones de liberales se hacían en un ascensor y sobraba espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!